Bienvenidos a otro episodio, les habla su anfitrión el Dr. Carlos Takahashi, especialista en cirugía oral y maxilofacial. ¿Te has preguntado qué haría si te detectas una bolita o una protuberancia en tu rostro? Cuidado porque puede tratarse de un tumor. Entonces el día de hoy hablaremos sobre este tema, hablaremos sobre cómo detectarlo y con quién acudir y así también les poder presentar algunos casos que he tenido la fortuna de poder atender a través de los años. Por favor, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir más contenido como este en el futuro. ¿Ya has detectado una bolita en la mandíbula? ¿Has sentido cómo ha crecido? ¿Has tocado tu cara y sientes que cada vez se expande? ¿Has observado que tus dientes inclusive se han estado modificando de postura de oposición? Bien, pues como les comenté hace un momento puede tratarse de un tumor. Lo primero de lo que tenemos que hablar el día de hoy es entender cómo podemos diagnosticar y sobre todo identificar. Un tumor puede ser de varios tamaños, pequeños, medianos, grandes y dependiendo su volumen va a ser la capacidad que tengan para poder distribuir o desplazar alguna estructura. Muchas veces sucede que los tumores mandibulares pueden ser tan pequeños que no son detectables por una deformación en tu cara. Sin embargo, una consulta de manera semestral con tu cirujano maxilofacial de confianza o con tu odontólogo y la toma de una radiografía panorámica nos podrá ayudar a detectar adecuadamente si existe un tumor o no. Muchas veces podemos detectarlos, inclusive llegar a confundirlos con lesiones de origen quístico. ¿Qué es un quiste? Es aquella lesión que tiene un epitelio, digamos como si fuera una envoltura y está el relleno o la parte interna con líquidos. Puede ser desde el líquido inflamatorio o un líquido de origen neoplásico, en este caso tumoral o quístico. Una imagen de este tipo se puede observar de manera muy contundente y clara en una radiografía. Sucede muchas veces que no se detectan a tiempo y que muchas veces inclusive se pueden confundir con una infección o con un absceso. Si ese es el caso o te lo han mencionado así, sugiero que tengas otra opinión o que puedas pedir ayuda de profesionales, ya que las imágenes de los tumores y de los quistes son muy particulares y no deben de poder confundirse. Para empezar el tema sí quiero platicarles sobre un caso sin previamente recordarles que puedan activar notificaciones. Este caso se trata de una niña que tuve la fortuna de atender ya hace unos 4 o 5 años, en donde la persona que me lo remite afortunadamente detecta que hay algo raro. Esta odontóloga nos ha ayudado a enviar a pacientes conforme ha habido la necesidad y ella nos mencionaba que su paciente, a pesar de que le habían estado haciendo limpiezas, tratamientos dentales, ellos observaban que había una deformidad o un abultamiento en la mandíbula. Cuando ellos se pasaban el dedo sobre la mandíbula de la pequeña sentían ese abultamiento. Finalmente la paciente llega conmigo aquí a nuestras oficinas, es valorada y al valorar la radiografía panorámica que están viendo ustedes aquí en su pantalla, observamos una lesión de carácter grande y de carácter aparente quístico en la mandíbula. Pueden observar aquí en la radiografía que se ve un ocupamiento de casi la mitad de su mandíbula. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esos casos? ¿Cómo debemos de detectarlos? ¿Y cuál es el abordaje o tratamiento racional? Primero que nada, si tú eres una persona que padeces de esto o crees que lo puedas tener, no te asustes. Para eso estamos nosotros. Una atención especializada por un cirujano oral y maxirofacial es suficiente para detectarlos y brindarte la atención hacia la atención que tú necesitas. Importante, tener radiografías e imágenes que nos puedan dar información al respecto. La información que podemos obtener de radiografías es sumamente importante, así como la que podemos obtener de otros métodos como lo que son las tomografías y cuando es indicado una resonancia magnética. Es importante, como en el caso que estamos viendo ahorita, primero que nada detectar. ¿Se trata de una lesión benigna o inclusive de una maligna? Ojo, cuando yo hablo de la palabra benigno o maligno, por favor no se asusten. Por mencionar maligno, desafortunadamente sí estamos hablando de cáncer. Sin embargo, el día de hoy me quiero enfocar en las lesiones benignas y también cuando les digan la palabra benigna no se confíen. No significa que deban de darle tratamiento a la larga, es para un tratamiento inmediato, ya que puede haber lesiones de origen benigno que tengan un comportamiento agresivo. ¿A qué me refiero con un comportamiento agresivo? Aquellas lesiones que puedan destruir, desplazar dientes e inclusive deformar la anatomía. Entonces no significa que porque me diga un médico o un dentista que es de origen benigno no los debe de atender. Regresando al caso, esta niña pues bueno ya tenía detectada esta lesión, por lo cual el primer paso indiscutible para cualquier tipo de crecimiento neoplásico, en este caso tumoral, pues es una biopsia. Normalmente cuando yo hablo de la palabra biopsia, el paciente o la persona siempre identifica con que me van a tomar un fragmentito y efectivamente eso es una biopsia o un tipo de biopsia. Esa se le denomina una biopsia incisional, en donde yo voy a hacer una pequeña incisión, voy a tomar un pequeño fragmento y un patólogo bucal y maxilofacial o un patólogo general podrá hacer una diferenciación histológica del tumor. Ya que tengamos una identificación histológica, es decir, que se hayan observado a microscopio y el especialista en patología nos haya dado el diagnóstico definitivo, en ese momento nosotros como cirujanos podemos aportar y presentarles a ustedes el plan de tratamiento y el racionamiento quirúrgico. Bien, entonces, regresando a la palabra tumor benigno, no se asusten, sin embargo es importante dar el manejo. Este caso en particular, al tratarse de una pequeña niña, pues es importante entender que una cirugía radical no es bien digerida ni por el papá ni por la mamá y yo creo que si yo estuviera en la misma circunstancia, pensaría lo mismo. Entonces, no significa tampoco que porque sean niños no debamos de ocasionalmente tener una conducta un tanto agresiva. Eso quiero que quede bien claro el día de hoy. Entonces, en el caso de hoy, al haber hecho la biopsia incisional y al haber obtenido el diagnóstico definitivo, se trató de una lesión denominada ameloblastoma uniquístico. Una meloblastoma es una lesión que viene originada del epitelio de los tejidos que forman a los dientes. Aquí tenemos una pequeña información que lo puede ameritar. Quiere decir que cuando los dientes van creciendo y se van formando en tu carita, en la mandíbula o en el maxilar, esos dientes y ese tejido teóricamente se debe diferenciar y convertirse en dientes. En el caso de estos tumores muchas veces no sucede eso y nos obliga al tejido a crear una neoplasia, un quisto o un tumor. Esta misma neoplasia, quisto o tumor puede tener un crecimiento variado. Este tumor en particular se le denominó como un ameloblastoma de carácter uniquístico. Es decir, que asemejaba la apariencia radiográfica de un quiste. Y muchas veces muchos clínicos, muchos odontólogos, incluso médicos, podrán confundir esa lesión como un quiste y dar un manejo como un quiste. Es ahí donde viene la parte importante. El tener un estudio histopatológico previo a un tratamiento creo que es indiscutible para poder tratar adecuadamente el tumor o quiste. En este caso, ya teniendo el diagnóstico, lo que hicimos fue someter a la paciente a una cirugía mediante anestesia general. Obviamente por la edad de la paciente, por las características del tumor y las características socioeconómicas, decidimos ser conservadores. Como hincapié hago que la última clasificación o actualización de la OMS en tumores y quistes de la región máximo facial se publicó en el 2017. Este caso se atendió previo al 2017, en donde en ese entonces el ameloblastoma uniquístico se decidía atender de una manera conservadora, solamente mediante un curetaje y ennucleación de la lesión para una observación de la remodelación y regeneración de ese hueso. A partir del 2017 ya recomiendan tener un abordaje un poco más radical. ¿A qué se refiere radical? Amputación parcial o marginal de hueso. Hago este hincapié porque estamos en el 2020 y para aquellos que quieran ver el caso clínico, odontólogos, patólogos y quieran juzgar el tratamiento, sepan que el tratamiento se guió en los cánones previos al 2017. Primero que nada, este caso, como les mencioné, se decidió hacer un curetaje. El curetaje consistió en meter a la paciente a quirófano, obviamente bajo todos los cuidados de un anestesiólogo asegurando su vía aérea y a través de la misma boca hacer una incisión, una pequeña incisión en donde pudimos entrar y exponer el hueso. Yo podía observar, como ven aquí, ese hueso que estaba completamente abombado y deformado. Entonces, por medio de un motor y de unos pequeños inceles, hicimos unos pequeños cortes en el hueso que se denomina osteotomía. Esta osteotomía es el cortar un poco de hueso para poder acceder a algún lugar. En este caso, al quitar el hueso que estaba por encima, literalmente como si hubiera sido la cáscara de un huevo, podíamos observar el contenido del tumor. Este tumor, como lo ven también aquí en imagen, pueden garantizar y ver que es una lesión suave, blanda, que tiene un contenido líquido. De hecho, introducimos una jeringa para poder hacer una aspiración y en donde obtuvimos un contenido líquido de color amarillento citrino. El haber hecho esa descompresión nos ayudó a que el quiste redujera de tamaño. Quiste o lesión típicoquística. El haber reducido la lesión, ahora sí pudimos entrar nosotros suavemente y curetear ese lecho del hueso y extraer completamente la lesión. Esta paciente bien, se sutura la herida y la paciente se recupera de manera adecuada. De nuevo, ese tejido que obtuvimos en el quirófano se envía de nuevo con el patólogo para una reobservación y reanálisis al microscopio, reconfirmándolo como un tumor llamado ameloblastoma uniquístico. Y este ameloblastoma uniquístico, su tratamiento era ese, enuclearlo y observar conforme pasar el tiempo que no hubiera una reincidencia. El caso de esta jovencita afortunadamente ha tenido un seguimiento bastante adecuado, han sido muy disciplinados los papás y nos han ayudado a tener realmente el control. Y el día de hoy, ella ya es una paciente adolescente que ya está terminando una gran parte de sus estudios y que finalmente tiene una mandíbula completa. No hubo necesidad de amputar y pudimos salvaguardar la integridad de la mandíbula. En ella lo que tenemos pendiente solamente es poder colocarle unos implantes dentales para poderle unas coronas y que finalmente tenga el diente que perdió con la extracción del tumor. Bien, entonces, como conclusión, pues los tumores maxilofaciales pues son diversos, hay de muchos tipos, hay muchos comportamientos diferentes. Desafortunadamente pues tendría que quedarme aquí a hablar unas cinco horas para por lo menos rozar un poquitito del índice de ese libro de tumores de la cabeza y cuello, específicamente los maxilofaciales. Sin embargo, estaremos publicando más videos con diferentes tipos de tumores en donde inclusive los abordajes han sido más agresivos y que han requerido de una resección y de amputaciones en donde, bueno, el paciente ha necesitado reconstrucciones gigantescas para poder tener una buena formación facial. Por favor, tomen este contenido siempre con el índole de lo que es, que es básicamente informativo, no es ni educativo universitario, simplemente es informativo. Para todos ustedes que les interese la cirugía maxilofacial, pueden ser odontólogos, médicos, pueden ser pacientes. Esto es solamente informativo. Por favor, no sustituyen nunca una consulta médica con un especialista y por favor, si ustedes sospechan de que contiene o tienen alguna lesión de este tipo, no duden en llamarme o a cualquiera de mis colegas cirujanos maxilofaciales en el mundo. Con esto llegamos al término del día de hoy. Espero que el tema haya sido de su interés, que hayan logrado obtener información concreta y que sea verdaderamente útil para sus prácticas y para poder pedir opiniones profesionales. No olviden que pueden seguirme en diferentes redes sociales como lo que son Facebook, Instagram e inclusive pueden seguirme en Spotify, en donde semanalmente tenemos un podcast en donde hablamos de diversos temas, incluidos de la salud y algunas cosas más. Por favor, de nuevo, no olviden suscribirse a mi canal. Abajo está la notificación para la campanita. Actívenla para que puedan obtener ese llamado cuando tengamos más información al respecto. De nuevo, yo fui su anfitrión, el Dr. Carlos Takahashi y estoy como siempre para servirles. Hasta la próxima.